Ya estamos de regreso, está con nosotros Mario Hernández. Mario, gracias por estar con nosotros. Javier, un gusto. Activista, en un inicio, promotor también de la vida natural de San Miguel de Allende, de la vida cultural. Y hoy, como candidato independiente, Mario, pues tocó caminar un trecho que realmente es difícil para el candidato independiente. Sin embargo, pues es un esfuerzo que tienes ahí en San Miguel. Conseguiste las firmas. De hecho, fuiste de los primeros aspirantes independientes que lograron el registro. De hecho, lo vimos ahí en el IEC. Realmente, digo, afortunadamente hay varios que lograron hacerlo. Pero tú fuiste uno de los primeros que tenían por ahí ya, faltaban 15 días y ya tenías como el 85%, una cosa así. Sí, alrededor de los, ya acercando el plazo de una semana, ya habíamos casi cubierto la cantidad. Y pudimos cerrar con alrededor de 4,200 firmas. Nos pedían 3,649. Pero pudimos lograr 4,000, arribita de 4,200 firmas, que también es el reflejo de lo que es el deseo de la sociedad civil porque haya otras alternativas participando. Bueno, eso hablaría, y eso ya me lo vas a disipar tú en este momento, eso hablaría de que hay una aceptación, de que se te conoce al menos o se te acepta como una, por lo menos una opción viable. A lo mejor estaríamos por observar si te consideran realmente un alcalde viable para San Miguel de Allende, pero por lo pronto se te acepta como candidato, se te acepta como un aspirante, como una opción. Pues platícanos un poco de la campaña, Mario. Digo, es algo que en el activismo se pudiera sentir como algo muy viable porque palpas las causas, ¿no? Pero ya como candidato es toparse con la sociedad en general. Ya como candidato, fíjate que ha sido muy interesante, muy diferente a lo que fue el proceso de la recolección de firmas. Si bien el proceso de recolección de firmas nos permitió tener que asumir, además, un compromiso, una acción educativa y de sensibilización, porque mucha gente no tenía información respecto a las candidaturas independientes. Entonces, era un esfuerzo adicional de tratar de informar y de concientizar y sensibilizar. Eso, por una parte, ya después, durante lo que ha sido la campaña, ha sido toda una inercia de también recabar información de los distintos lugares en donde hemos estado con la gente. Que necesitamos que encontrando que tenemos una población muy diversa y a la vez polarizada, ¿no? Porque tenemos un centro histórico que es muy bello y muy hermoso. Sin embargo, encontramos que tan solo en la misma cabecera municipal o en comunidades rurales muy próximas y cercanas, hay una brecha de desigualdad que es ofensiva, ¿no? Y que esta cuestión de la promoción y la riqueza con la que se presume San Miguel de Allende, ha habido una muy mala distribución de la misma, ¿no? Entonces, ese es el tema que ahorita estamos cuestionando, que la gente nos está exhibiendo, haciéndola visible, porque se sienten realmente no parte de un modelo o de un proceso que promueve una proyección turística, pero que tenemos una gran vulnerabilidad en la zona rural, en la zona urbana, en la periferia de la ciudad, ¿no? De acuerdo. Y eso es, yo creo, una parte importante, porque San Miguel de Allende, pues, digamos, desde fuera, evidentemente que reluce como una de las joyas del centro de México, ya ni siquiera de Guanajuato. Es una ciudad patrimonio, pero vemos, de pronto, en todas estas grandes ciudades como, y en el caso de Guanajuato es algo muy similar, tiene estos cinturones, ¿no?, de rezago. Con San Miguel de Allende hay un ingrediente particular, porque también tienen comunidades indígenas. Me gustaría preguntarte sobre esas comunidades indígenas. Tienen por ahí una población, Cruz del Palmar, que se escuchó mucho por el asunto de la carretera, de la autopista. Así es. Que el gobierno quería construir hacia San Miguel de Allende en esta ruta que querían establecer de turística. Una carretera de cuota que iba a pasar por la región, la zona de las comunidades indígenas, y que además... ¿Son otomíes? Otomíes, principalmente. Y que iba a atravesar sus comunidades, sus vestigios, que iba a dividir las comunidades, que no iban a poder utilizar la carretera, porque además iba a ser de cuota. Y donde además se encontró la presencia de un mineral llamado erionita potásica, que es el mineral cancerígeno más agresivo que hay en el mundo. ¿Mortífero? Entonces, completamente. Y que se ha encontrado que tiene una incidencia en el cáncer de pulmón en esta región que se ha incrementado. A partir de ahí, se pudo detener que esa propuesta continuara, porque el construir una cartera de cuota por esta zona, lo único que iba a hacer era potenciar más, al liberar el mineral aún más de lo que existe, que afloró de manera geológica natural. Sin embargo, la construcción de una carretera, sin lugar a duda, iba a condenar realmente a la muerte a este sector de la población. Que San Miguel de Allende es uno de los municipios, si no es que el municipio que mayor población indígena cuenta. Eso es importante, por eso te lo comentaba. En esa ocasión, las comunidades indígenas, esta región en particular, pues, tomó un protagonismo importante, ¿no? En esta discusión con la Secretaría de Desarrollo Social, que los reconocía o no los reconocía, tenían este vaidén de declaraciones, pero sin duda tenían una actuación, tenían una voz en la Comisión Estatal Indígena. Entonces, esa era la parte, digamos, contradictoria. Sin embargo, esto los metió en el ojo público. ¿Cómo los sentiste? ¿Los has visitado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? En este proceso de... Fíjate que esto es algo muy valioso para nosotros, porque distintos actores de la sociedad civil, desde que empezó este proceso de información respecto a la carretera, estuvimos involucrados. Estuvimos involucrados como individuos y siempre sumando nuestro esfuerzo, nuestro talento y nuestras participaciones en distintos consejos para hacer que esto fuese visible. Afortunadamente, también gracias a esa colaboración y cercanía que hemos tenido con los distintos grupos indígenas, con las poblaciones que están ubicadas ahí en este corredor, digamos, en San Miguel de Allende, es que también esta propuesta, esta planilla, está integrada por la visión de los grupos indígenas. Nosotros tenemos también a la licenciada Lucía Rodríguez, quien es psicóloga. Ella es indígena de la comunidad de Montecillo de la Milpa. Y ella nos ha estado también construyendo, de manera con todos nosotros, esta propuesta que es la primer candidatura independiente en San Miguel de Allende. Y que además, a través de esta reflexión y acercamiento que hemos tenido desde ella, quien desde el CDI también venía trabajando proyectos para buscar beneficiar a su pueblo, se suma ahora como el equipo candidata a la cuarta regiduría. Y que además hemos hablado y planteado como una propuesta que cuando lleguemos a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, estaremos contando con, por primera vez en la historia, tratando de hacer esta justicia histórica que estamos en deuda, la Dirección de Atención a Asuntos Indígenas. Correcto. Bueno, se escucha interesante el proyecto. Mario, digo, una candidatura independiente tiene que ser plural. ¿Qué otros sectores también se han sumado a tu causa? Porque está la parte del activismo, que yo creo que es la médula de tu candidatura, ¿no? Así es. Vaya que son varias las causas que de pronto en San Miguel saldan a la vista. El sector indígena y hay otro sector importantísimo que es el de los empresarios. ¿Dónde confluyen? Vanos ahí diferentes ya sectores. Por ahí está, por ejemplo, uno que tiene que ver con la migración estadounidense, que se volvieron ya prácticamente ciudadanos y que en muchas ocasiones, a lo mejor no me da la razón, pero en muchas ocasiones ellos también encabezan algunos proyectos, algún activismo, ¿no? Pero ellos están prácticamente integrados a la ciudad. Y está el sector también empresarial y muy concretamente está el sector inmobiliario. Así es. Entre estos empresarios. Platícanos de esto, porque esta diversidad de sectores que hay en San Miguel de Allende realmente la separa un poco del resto de los municipios de Guanajuato. Lo hace más atípico. Sí. El grupo, si bien estamos conformados por distintos sectores, aprovechando esto que mencionamos, la de gran diversidad, ¿no? San Miguel tiene una dinámica cosmopolita propia que a lo largo de los años se ha construido y que ha permitido que tengamos esta influencia tanto de distintas culturas como distintas formas de pensamiento y que eso, bueno, también nos enriquece mucho como individuos, ¿no? En la parte de la diversidad también están algunos compañeros quienes trabajan con los derechos de equidad de género, especialmente con la comunidad lésbico-gay y todos los que están participando en ese rubro. Tenemos algunos compañeros y compañeras que también pertenecen al sector rural y que nos están también dando la dirección respecto a las cuestiones que tienen que ver con la dignificación de la vida rural y que también parte de ello tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Pero también cómo las nuevas formas de vivir y cómo se están expandiendo las comunidades también están generando que tengamos presencia y conocimiento respecto a cómo están viviendo en el sector rural. Porque una cosa es vivir en el sector rural y otra cosa es ser campesino. De acuerdo. Otra parte que estamos integrando tiene que ver el enfoque del turismo, ¿no? Con nosotros también está una persona quien tiene un gran conocimiento en lo que es la gestión turística sustentable que es para nosotros muy importante porque es parte del motor de la economía que en los últimos 20, 25 años se ha enfatizado y que se ha convertido como en un modelo de gestión que es lo que nosotros estamos planteando aún más de profundizar en que realmente pueda ser un modelo de gestión porque hoy estamos encontrando y enfrentándonos a problemáticas de saturación de nuestros centros de vialidad, de traslado y de calidad de vida que entonces tenemos que pensar profundamente cómo continuamos con una visión de promoción turística o cómo avanzamos realmente hacia un modelo de gestión turística en donde bajo un enfoque de gobernanza realmente además estemos los sanmiguelenses contemplados. A mí me gustaría preguntarte de esto que hablabas precisamente de la saturación. Hay un caso que salió a la luz pública hace unos días, prácticamente a finales de la semana pasada, con un hotel que pretende instalarse junto a una presa. ¿Recuérdame el nombre de la presa? Es la presa del Obraje. Del Obraje. Con años de antigüedad. Tiene 300 años. Entonces, en este caso particular causó polémica porque realmente estaban afectando parte de la cortina. Un activista, Eladio Sánchez, fue a documentarlo, lo agredieron en ese intento. Sin embargo, logró hacer la denuncia pública. Mario, pareciera que este es el destino fatal de San Miguel de Allende, estar precisamente peleando entre la conservación histórica o natural con el desarrollo empresarial. ¿Cómo mediar en esta circunstancia? ¿Qué es lo que tú planteas en este aspecto? Mira, nosotros estamos planteando que para ellos es sumamente valioso contar con los distintos instrumentos de planeación como es tanto el PMDUET, el Atlas de Riesgo, el Plan de Manejo del Centro Histórico. Es decir, una serie de instrumentos que hasta la fecha no existen o que no han sido actualizados. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el contar con esos instrumentos nos va a realmente permitir definir qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Y a través de contar con esos instrumentos de programas y sus lineamientos y sus regulaciones, vamos a poder darle certeza a la inversión, que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros no estamos en contra de una inversión inmobiliaria enfocada hacia el turismo, sino lo que queremos es poner un orden y que de esta manera quienes quieran venir a San Miguel para invertir su dinero, que tengan la certeza que están cumpliendo con todas las regulaciones, con todos los programas y que además está haciendo una intervención que es respetuosa de la cultura, de las tradiciones, de la gente que vivimos en San Miguel de India. ¿Pareciera que los reglamentos no son suficientes? Pues es que no existen en San Miguel. A veces están muy claros pero ni siquiera se respetan o no se hace una gestión. Así es, por eso nosotros enfatizamos en no tanto el tema ya de promoción turística, que es muy importante que tengamos una presencia a nivel mundial, internacional. Sin embargo, tenemos que pensar ahora en esta gestión de los espacios, en esta gestión turística. ¿Cómo le vamos a hacer para que este gran mercado que está cada vez en crecimiento en San Miguel de Allende, cómo estamos garantizando que además está yendo a atender las problemáticas, a disminuir la brecha de desigualdad que en San Miguel se ha dado? En San Miguel de Allende habitan muchas de las personas más ricas del estado pero también de acuerdo a los datos de Coneval las más pobres del estado. Cuando los hacemos la comparación de los índices de desarrollo humano vemos que estamos igual que algunos municipios del sur del país y eso es muy preocupante. En San Miguel de Allende de acuerdo al Coneval el 64% de su población está en un grado de pobreza. Correcto. Bueno, son puntos importantes Mario. la verdad es que es realmente San Miguel de Allende uno de los municipios clave de Guanajuato precisamente por esta connotación turística que ostenta pero también la histórica también la natural creo que además su ubicación geográfica le da precisamente esas características de un desarrollo natural también importante y cultural. Mario, pues vamos a seguirte vamos a seguir también la contienda de San Miguel de Allende por supuesto son varios los candidatos que buscan el cargo entre estos tú habrás de hacerte camino para vamos realmente ser primero competitivo y a estas alturas de la contienda pues tendrás ya que tirarle a ganar. Bueno, nosotros estamos muy convencidos de que esta elección la vamos a ganar los mismos números que los partidos han compartido a través de sus encuestas nos lo ha demostrado la población nos ha recibido a donde quiera que hemos estado con mucha inquietud y felicidad la cosa que es que nosotros nos da también mucho ánimo porque estamos realmente avanzando y compartiendo una propuesta que tiene que reflejar a la sociedad civil sanmiguelense nosotros hemos en distintos momentos mientras construíamos esta propuesta se nos acercaron distintos partidos todos los partidos políticos invitándonos a ser parte de su estrategia de su campaña de su equipo todos todos y dijimos no muchas gracias nosotros realmente estamos avanzando en queriendo construir algo distinto y a partir de ahí nosotros siempre hemos estado enfatizando que para nosotros no es este ejercicio la intención puramente de llegar al poder por llegar al poder ni de quitar a unos o a otros quienes ostenten el poder para nosotros lo más importante es recuperar un espacio de toma de decisiones en donde sean los sanmiguelenses quienes estén en el centro de acuerdo Mario pues te agradezco mucho tu visita a Zona Franca Javier pues muchas gracias bien ahí está Mario Hernández candidato independiente a la alcaldía de San Miguel de Allende esa fue su participación vamos a estarlo siguiendo vamos a mensaje regresamos